El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, inauguró las jornadas informativas del ayuntamiento en mercados para sus locatarios y visitantes. Estas jornadas dieron inicio en la explanada entre los mercados Lucas de Galvez y San Benito en el centro de la ciudad. La Dirección de Bienestar Social, DIF Municipal, Desarrollo Económico y Desarrollo Social son las direcciones que participan en estas jornadas. Primero fue sentarnos a la mesa con muchos de ustedes a platicar sobre todo lo que se requiere hacer en el mercado. Y por algo hay que empezar, porque necesidades hay muchísimas. Lo primero que tiene que hacer la autoridad es reconocer que hay muchos pendientes y necesidades por trabajar en nuestros mercados. Y así lo estamos haciendo con orden, con disciplina y sobre todo con diálogo con los usuarios. Eso es lo principal. En los mercados no se va a hacer nada que no esté consensado con los locatarios. La Unidad Móvil de Atención Médica y Odontológica, Mesa de Educación Alimentaria, Programa Micromer, Centro Municipal Emprendedores, Bolsa de Trabajo, entre otros, son los programas que podrá encontrarse durante esta jornada. Por su parte, los líderes del mercado dijeron estar conformes con los trabajos del alcalde y que buscarán más trabajos en conjunto con el ayuntamiento para fortalecer los mercados. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.